Queridos amigos de Concepción del Uruguay, soy León Gieco y estaré tocando con mi banda en vivo el sábado 29 de junio en Plaza Ramírez. León Gieco en vivo. Desde las 14, la Universidad y la Ciudad festejan juntas su aniversario. Muestras, bandas locales, entrada libre y gratuita. Invitan Universidad Nacional de Entre Ríos, Municipalidad de Concepción del Uruguay y al Gobierno de Entre Ríos.